Otra mente te pido, no me dejes de amar, consigo respirar Siente la luz de brillo, que te quede en contra No te miento si te digo, voy por el barrio de la soledad Y si mi alma te prometo dar Y si mi alma te prometo dar Y si mi alma te prometo dar Otra mente te pido, no me dejes de amar, consigo respirar Siente la luz de brillo, que te quede en contra No te miento si te digo, voy por el barrio de la soledad Y si mi alma te prometo dar No te miento si te pido, voy por el barrio de la soledad No te miento si te pido, voy por el barrio de la soledad Y si mi alma te prometo dar Y si mi alma te prometo dar No te miento si te pido, voy por el barrio de la soledad No te miento si te pido, voy por el barrio de la soledad No te miento si te pido, voy por el barrio de la soledad No te miento si te pido, voy por el barrio de la soledad No te miento si te pido, voy por el barrio de la soledad No te miento si te pido, voy por el barrio de la soledad No te miento si te pido, voy por el barrio de la soledad No te miento si te pido, voy por el barrio de la soledad No te miento si te pido, voy por el barrio de la soledad No te miento si te pido, voy por el barrio de la soledad No te miento si te pido, voy por el barrio de la soledad No te miento si te pido, voy por el barrio de la soledad ¡Suscríbete! 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 Y sí te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va hacia adelante Esta es mi lina caminando por esta lera Esta es mi lina en la cima de la arena Y sí te digo que esta noche soy tu amante Adelante, adelante Adelante, adelante, adelante Adelante, va hacia adelante La vuelta �e Adelante, 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 adelante Estoy tranquila caminando con cadera Son las chicas de la arena que están buenas Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va para adelante Esta es mi línea caminando con cadera Esta es mi línea en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va para adelante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi señal Hace un asiento de cadera, siento mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres mi escola Te quiero mi chica, yo quiero las olas Tú quieres mi señal Tú quieres esta en mi cadera, siento mi cadera Siento esa mala, es apasionada Es apasionada y se va a gustar Es apasionada y se voy a amar Yo tengo mi precio, es puro interés Estoy tranquila caminando con cadera Son las chicas de la arena que están buenas Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va para adelante Esta es mi línea caminando con cadera Esta es mi línea en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va para adelante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Desde la guía caminando por cadera Son las chicas de la arena que se duermen Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi línea caminando por cadera Esta es mi línea en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Yo quiero a tu mano, yo quiero a tu gris Yo quiero, tú quieres, tú quieres bonita Tú quieres mi seña, hace un asiento de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres pistola Te quiero mi chica, yo quiero a las olas Tú quieres mi seña, tú quieres esta en mi cadera Siento en mi cadera Siento en ese mar, es apasionar Es apasionar y te va a gozar Es apasionar y te voy a amar Tengo mi presión, es puro interés Estoy tranquila caminando por cadera Son las chicas de la arena que se acuerdan Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi línea caminando por cadera Esta es mi línea en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!